Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Euro Truck Simulator 2 regresando a las carreteras colombianas con un vehículo completamente colombiano este es el International 4700 acá está, veanlo, desarrollado por HGato Camiones este vehículo trae un motor de 405 caballos de fuerza con una caja de cambios de 12 velocidades por allá tenemos un bus de la Macarena, veanlo, está estacionado y pues ese sí en realidad no lo conozco muy bien vamos a llevar una carga de ladrillos, vean acá los podemos ver bien pues yo no sé, falta es como la carrocería acá en esta parte y pues ya se miraría perfecto, ya se miraría bien los ladrillos ahí en esa parte y pues vamos a ir rápidamente al interior esto le calculo por ahí unas, ¿qué? unas 2, 3 toneladas prácticamente vamos a llevar vamos al interior, vean este ya es el interior del vehículo muy bien desarrollado por HGato Camiones si gustan pues busquen su canal de YouTube así está en YouTube HGato Camiones, perdón y pues vengan, ahora sí vamos a ver la ruta que vamos a hacer el día de hoy vamos a ir desde Cincelejo hasta Montería una ruta pues que no tiene tanta curva pero pues va a estar entretenida vamos a ir hasta Montería nunca habíamos ido allá o sí bueno, no sé, en realidad y vamos a encender el motor, escúchenlo ahí está, así que metemos primera y empezamos a irnos ahora sí aquí suavecito, suavecito vamos saliendo vean el pique que tiene el vehículo uy, esperen, eso ahí es como un hueco ¿o qué? o es mi parecer a ver, esperen, vamos a encender las licuadoras ¿qué dicen? ay, ¿sí se encienden? ay, no, no se encienden se quemaron esas berracas quemaron esas berracas licuadoras ay, se nos apagó esperen, estamos en primera ahora sí, ya estamos y pues vamos a ver la salida aquí de esta parte eso uy uy a ver ¿y aquí para dónde es? para la... es para acá, obviamente ahí, ya salimos ya salimos ahora sí, nos metemos acá al interior yo creo que tenemos como las luces altas encendidas ¿y para qué? ¿para qué encender esas altas? a ver, acá está el semáforo así que nos vamos a parar acá en esta parte el semáforo está en rojo y pues una vez me miré un video de de este vehículo uy, qué qué manera de estacionar, ¿no? qué manera de estacionar me encanta una vez miré un video de un vehículo de estos como rebasaba otro y pues wow eso era una cosa impresionante como corría este como rebasaba al otro yo no sé pues por ahí dicen que estos vehículos se caracterizan por correr demasiado entonces pues por eso digo por eso digo a ver, vamos a bajarle otra velocidad y nos subimos acá no hay semáforo ey, ey, ey creí que ese amigo se me iba a meter y se metió a donde venga del otro carril a ver, ahí vamos ahí vamos nuevamente y empezamos ahora sí oiga, vengan esperen el GPS nosotros nos metimos por acá y ni sabemos para dónde vamos vean ah, si ve que era por el otro lado si ve que era por el otro lado esperen ya nos confundimos vean ahí vamos pues bueno más paseamos ¿verdad? más paseamos y ahí me meto ahí me meto yo a ver, a ver, a ver esperen esperen ¿qué se va a pasar? ahí, ahí pasó el Dodge 900 y ahora sí nos metemos nosotros ahí estamos y perfecticos qué peligro está bien peligrosa aquí la salida de esta rotonda esperen, esperen, esperen vamos, vamos, vamos nos tenemos que meter ahí como sea vamos rápidamente y pues el semáforo está en verde ay, si ven todo por distraído yo es que agarré para abajo sabiendo que sabiendo que para allá nos dirigimos ya como para Santa Marta al lado de de la costa entonces pues por eso es que por eso es que por eso fue que ay, ahorita tenía que agarrar el otro carril no era este el que tenía que agarrar uy, esperen esperen ahí estamos ya sí ya para allá para dónde íbamos agarrábamos era la parte de la costa Barranquilla Santa Marta y Cartagena esas ciudades pero pues en realidad vamos es para Montería ahí vamos ahí vamos el arranque en su vida sí me pone un poquito nervioso a ver a ver dame chance dame chance vuelvo dame chance dame chance uff me estoy quedando como sin dirección no sé el brazo los brazos es que cuando estoy sin el sin el micrófono esperen es que voy a tratar de alejarme un poco más a ver alejarme un poco más del volante como para estar más cómodo porque cuando estoy así cerca al micrófono si lo pueden ver veanlo ahí está si lo ven es por eso es por eso que se ve como que los brazos si estuvieran colgados pero pues en realidad no es por esta por el micrófono que casi no puedo girar bien entonces por eso la mayoría de veces solo conduzco con la con la derecha esa es la explicación de 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 por qué conduzco a veces solo con la derecha esa es la explicación y pues vean ya entramos ahora hacia carretera 250 kilómetros nos esperan ahí va subiendo que tal si encendemos las luces si pero pues vengan eso nada más ahí está vean como se mueven los controles yo creo que ya no necesitamos esto del del gps no eso para que dejémoslo ahí nada más es irnos completamente de derecho yo dije que traía 12 velocidades no trae es 13 velocidades ladrillo pues esto este material es hecho como es hecho de barro no es hecho de barro y pues con este material es que se construyen las casas edificios antiguamente pues se construían con los llamados bloques yo alcancé a conocer ese tipo de bueno pues según la historia primero las casas eran de barro de barro pues por ahí en las novelas y todo eso de la de la pues cuando muestran los años antiguos se miran que las casas eran así luego ya empezó es como el bloque que es como un material así como de piedra molida bueno piedra molida es el cemento no bueno no sé el caso es que tenía un color así como de piedra y pues ese es un material que pesaba muchísimo inclusive todavía pues existen casas obviamente que fueron construidas con con bloque y pues ya ahora si ya es el ladrillo que pues la mayoría de casas se construyen es así con ladrillo no con ladrillo con el material que estamos transportando donde estuviéramos por ahí en el año 2000 en el año 2002 pues yo tuviera un año no mentir pues en realidad estuviéramos transportando bloques no sé si ustedes lo conozcan pues así le llamaban aquí en Colombia era un material pesado y fuera de eso camas pos entonces como que yo creo que era un poquito más complicado de trabajar de un lado con maestros de obra bueno con las personas que construyen casas y pues si dicen que era un poquito más pesado de trabajar porque aparte de eso se rompían muy fácil si se rompían y pues además pegarlo con el cemento y todo esto porque el cemento viene a base de piedra molida creo cierto por eso es que es tanto el peso de un bulto de un kilo cuando lo mandan a uno por un kilo bueno pues un kilito no debe pesar nada pero mentiras eso pesa como nunca eso pesa como nada pues para para cualquier cosa un kilo siempre es un poquito pesado entonces es por eso pues eso una vez yo escuché en una ferretería vean ahí vamos trabajando derechitos trabajando para una ferretería el día de hoy vean el conducto como se mueve y que tal que se fuera a accidentar que tal que se fuera a accidentar y pues vean ahí vamos cuantos kilómetros para llegar 179 ah ya nos falta poquito 121 kilómetros por hora obviamente no nos da tanta velocidad el día de hoy porque pues traemos un motor pequeño además de eso pues hay que entender que esta carga siempre hay que cuidarla vean Cruz del Sur esa empresa yo no la conocí he escuchado de todas las que miramos pero Cruz del Sur a ver a ver los colombianos los que son colombianos si conocen eso porque en realidad yo soy colombiano pero vean no conozco para nada esa esa empresa Cruz del Sur no tengo no tengo ni idea a ver vámonos uy esperen esperen que grosería de cambio acabamos de hacer los ladrillos a ver a ver aquí ya llegamos a la Y con un guayabo llega a la Y a ver ahí ya estamos y pues vamos a frenarnos ya se metió diciembre no dice que a 100 kilómetros por hora vean esa señal de tránsito está loca quien va a pasar bueno pues yo paso pero pues no los ladrillitos vean los ladrillitos todas las personas que lo han encargado están bajo mi responsabilidad ahí confiados de que les van a llegar todos sus ladrillos completos mínimos ya unos 15 se partieron ahí después de ese golpe tan berraco que le metimos vean ahí pasó un camión cisterna un Dodge 600 era ese no un Dodge 600 y pues bueno vean ahí viene uno ahí viene uno oiga ya saben que me hace falta allá en el canal como un un Mac de ese que suena suena durísimo que aparte de eso cuando uy vean el ganado el ganado el ganado las vaquitas las vaquitas vean vean eso esto por esto se caracteriza las carreteras hasta un perro vean ahí había un perro vean por esto se caracteriza Colombia siempre en las fincas se encuentran pues cuando uno va viajando en la carretera se encuentra con este tipo de animales así por todos esos paisajes por todas las montañas uno los va viendo y pues atrás venía una moto esas ondas 190 que eso corren como los dioses esos amigos si que les gusta apretar esas motos en realidad yo ya me declaro que les tengo como un poco como no se de pánico a las motos no se porque ultimamente es como eso y pues ya me da como miedo correr si no vean eso si corren como locos el día que yo correré es cuando vaya vaya en un carro ahí si ahí voy a correr un poquito más pero pues en moto pues me da un poco de inseguridad viajar en carretera no es por ser negativo sino porque es como inseguridad nada más porque uno sabe que se va a tener que enfrentar a vehículos grandes a que pues tal vez un hueco no es como tomarlo en un carro que pues nada más es el golpe que se le da al carro mientras que pues en una moto corres el riesgo de caerte de tomar un hueco así y pues si es obviamente algo más riesgoso viajar en moto entonces pues por eso es que yo digo eso de que me da un poco como de nervios uy a ver vamos y que paso ahí pues si quieren yo me colo por aquí ay se van a poner a pelear ahora esperen entonces esperen entonces yo me meto aquí a ver vale cuidado como la vamos a hacer o sea no me baro por nada el todo es pasar uy eso eso ya he subido ya he subido he subido ahí mío así que hágale para donde va Vicente para donde va la gente ahí nos subimos eso perfectico vean ese también lleva ladriles pero pues vean se puso a pelear con el de la basura dele dele vean copian la idea métanse por aquí ese es un nuestro estar ahí está y pues ahora sí uy esperen vamos a meternos aquí porque nos llevamos el conito y pues solo falta que venga la policía a ver es que que indica el semáforo ah no sé ese semáforo está bien está bien ni siquiera el umbra así de bien estará por eso es que se ocasionan esos 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 que esos problemas así en la carretera por culpa de esos semáforos en mal estado porque uno no sabe en qué momento pero pues también es como de cultura ciudadana pues ya de la basura ahí obviamente puede retroceder como si nada menos mal pues yo me las ingenié y pues vean ahí pasamos por un ladito pero pasamos de que pasábamos pasábamos no íbamos a pasar con cámara cero ni con ayuda de grúas ni con ayuda nada más este motor está como algo silencioso recuerda la primera vez que trajimos este vehículo tenía un motor como algo más ruidoso pues eso es porque ya trae un motor más pequeño no sé en realidad no sé y pues vean ahí vamos perfecto ya por ahí se miran las montañas la rodillera por allá por allá por allá vean al fondo se mira todo eso acá tenemos toda esta zona verde y pues camiones que nunca han de faltar en la carretera 125 kilómetros por hora es lo máximo que le podemos sacar a este vehículo para que lo aceleramos más si uno no cuida lo de uno nadie más se lo va a cuidar así que pues vamos a irnos así como medio despacio vamos a tratar de no acelerarlo tanto para no darle tan tanta pata así como lo decimos aquí en Colombia eso ahí estamos vamos 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 pero es que no es zona de culpas así que no lo vamos a rebasar ahí calmaditos calmaditos ya lo estamos alcanzando ya le estamos dando alcance y listo nos fuimos nos fuimos por ahí leo en los comentarios muchas veces que me dicen que vaya a Quibdó chocó ay pero es que en realidad ya ha ido ah sí ahí ya me acordé ya me acordé había una modificación que se le hizo a esa carretera pero pues es que ya de Medellín a Quibdó no se puede ir por esa carretera por donde siempre nos íbamos sino que se le metió otra carretera entonces sí es como algo interesante por ahí pero pues igualmente la parte fea la parte destapada es igual es igual de sí o sea no se le modificó nada a esa parte entonces pues vamos a ver vamos a ver si pues más adelante traemos algún algún mapa nuevo algo así algún mapa de Perú no sé algo así que sea medio extremo uy esperen que se nos está quedando el amiguito ya está ya está y en séptima sí pues para darle como variedad al canal voy a ponerme a consultar en cuanto en cuanto a eso para pues ya entrar en el 2018 con cosas distintas recuerden que recuerden que se vienen juegos nuevos para el canal los dos videos diarios voy a tratar de seguirlo subiendo al canal pero nada más es cuestión de tiempo amigos es cuestión de darle tiempo al tiempo lo de la cara también es el otro año en fin tantas cosas que se tienen pensado de hacer vean ahí va el de una de T eso es una de T ¿no? o las usamos uy ¿qué pasó aquí? a ver ¿qué pasó? 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 uff excelente vamos siempre hay que disminuir en la velocidad a la espera 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 no 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 lo puedo hacer no 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 por qué no me puede salir oye pero ¿y por qué van tan lento? oye no sé por qué van tan lento ¿viste amigo por qué no aceleras si tienen la carretera libre? bueno el caso es que nos va a tocar quedarnos aquí un ratito mientras a ver y por aquí no nos podemos meter no no creo no igualmente sería muy imprudente vamos a dejarlo aquí quietico eso 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 ahí estamos dale dale ahí puedes ahí puedes este parece como el el por fiesta ¿no? el por fiesta y vamos hacia adelante no pero aquí sí nos va a dar el amanecer ahí ya lo va rebasando lo va rebasando poquito 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 a poquito lo va rebasando es que vamos hasta el fondo de montería ya llegamos a la ciudad pero pues nos encontramos con un trancón esperen que acá es vuelta a la derecha así que pues nos vamos a tener que quedar acá esto es complicado por lo menos cuando se entra a Bogotá por lo menos cuando bueno pues cuando queremos viajar a la hora de cuando queremos viajar ¿qué? en diciembre así a pasar las vacaciones de sí de diciembre obviamente esto es bien complicado esto es bien congestionado en cuanto a los vehículos en cuanto al tráfico para que me entiendan mejor es bien complicado de tratar esto por lo menos en Colombia se están tardando dos horas para pagar un peaje y pues ni les hablo del alto de la línea el alto de la línea está súper complicado eso prácticamente los buses que se demoraban su tiempo normal ya se están demorando muchísimo más hay demasiado tráfico en la línea y pues ya saben ustedes cómo es eso eso es una cantidad de curvas una cantidad de tráfico de traptomulas que pues ocupan demasiado espacio entonces se vuelve pesado bien pesado manejar a estas fechas bueno manejar no viajar a estas fechas en Colombia y pues yo creo que en todo lado ¿no? en todo lado y pues por eso siempre es mejor cuando ya tengamos algo programado para hacer en diciembre algún viaje o algo así pues nada más es como no dejarnos coger la tarde si no dejarnos que nos sacarle la tarde para viajar viajar en el a comienzos de diciembre sería la estrategia más buena para eso ojo y aquí vamos a girar oye aquí aquí tenemos que buscar la empresa vamos a la empresa vamos esperen esperen creo que es al fondo es al fondo que tenemos que llegar si es al fondo vamos ahí estamos vamos hasta el fondo de la ciudad y llegaríamos si amigos eso es lo que les comento de cómo está el tráfico en Colombia a estas fechas siempre se pone así lo mismo en junio en semana santa todas esas fechas que son programadas para viajar ahí creo que me pasé vamos a ver vamos a ver porque en realidad hace este vehículo es todoterreno cierto esto es todoterreno así que pues no tiene ningún tipo de dificultad de meterse por aquí es aquí es aquí uy 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 esperen esperen y aquí cómo le vamos a hacer para subir ah ya se ya se ya se entra no entra no entra no entra pero vamos a tomarlo entonces con un pulso y le vamos a tener que meter un golpe bien durito ahí sube 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 uy que acabamos con los ladrillos ahí vamos y pues bueno amigos esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy espero les haya gustado el video no olviden darle like y suscribirse nos vemos en el próximo hasta pronto amigos oh oh y